Estamos aquí en el galpón de lo que es Vialidad Provincial porque aquí se lleva adelante esta revisión que tiene que ver con lo administrativo pero también con la seguridad. Estamos en la cuenta regresiva de lo que va a ser el Gran Premio de la Hermandad el próximo 18, 19 y 20 de agosto, donde hay un despliegue total. El compromiso de toda la gente del Gobierno de la provincia también para que esto sea una fiesta verdaderamente. Usted no se lo puede perder, esto es la previa, los preparativos, la cocina de lo que va a ser este Gran Premio de la Hermandad. Como todos los años ya lo vienen realizando Vialidad Provincial, hemos prestado nuestro taller de flota liviana para que todos los vehículos puedan hacer la revisión técnica. En este sentido, este año se trabajó más fuertemente todo lo que es la seguridad por el incidente que se tuvo el año pasado. También hemos hecho hincapié en todas las reuniones que hemos hecho desde el público también, que tenemos que cuidar la carrera entre todos, que este año se van a delimitar bien las zonas donde no van a tener acceso público para evitar estos tipos de siniestros. Así que bueno, creo que la gente ya está informada, los pilotos, los familiares. Así que bueno, muy contentos de nuestro granito de ADENA poder apoyar al deporte motor fluido. Con respecto a la seguridad, ¿qué desde el lanzamiento se tiene esta premisa de parte de la organización y de parte de los estados gubernamentales también? Esa es la idea, hay un compromiso que asumió el gobierno en apoyarnos a nosotros y nosotros tenemos que ser responsables en ese tema, sobre todo la seguridad. Primero el público, el público tiene que entender que la carrera hay que cuidarla, tiene que hacer caso a las autoridades, a las autoridades que están en la ruta. Nosotros desde los autos también y hemos trabajado muchísimo en las comunicaciones y en todo lo que respecta a la logística para la carrera. Así que bueno, ahora ya estamos con los motores en marcha, estamos a full, así que esperemos que salga todo bien y que realmente sea una fiesta como nos merecemos. Estamos con Marcos Guajardo, él es piloto de esta unidad que vemos ahí atrás. ¿Qué auto es? Un Ford Fiesta, categoría D, con el 463 voy este año. Bien, bárbaro. Bueno, no es la primera vez que participás, Marcos. El año pasado fue mi primera vez, no he visto, no he visto el año pasado. Bueno, terminé la primera etapa, la segunda se suspendió y espero este año ir y venir, que es mi meta este año. Un saludo a toda mi familia, a mi señora, a mis hijos, a mis auxilios y bueno, espero ir y venir, llegar enterito con el auto y uno mismo también.